Francisco Gómez El nuevo rey mijo ¿Quién comió? ¿Quién comió? ¿Quién se lo echó? Es muy duro saber que lo hiciste Si conmigo no te lo comiste Aunque andes diciendo que el de eso fui yo Ya tienes la barriga muy grande Parece que fueras de elefante Mejor piensa un rato quién fue el que montó Y ya vine en carro mía, veas que pipí No vengas a decir que tengo un buen pipí Porque ya descubrí que tú eres a la espera Te doy gracias a vos y a aquel que te violó Recordar el ardor Pero tu fama queda ¿Quién comió? ¿Quién se lo echó? No te acuerdas ni con quién estabas Pero ese día con él te besabas Y ya no te acuerdas ni de ese señor Muy prendida metiste la pata Ya esperas un hijo A vos te preguntó A vos te pregunto quién fue el que comió Vengas a decir que tengo un buen pipí Porque ya descubrí que tú eres a la espera Te doy gracias a vos y a aquel que te violó Recordará el ardor Pero tu fama queda Con el chivo de Girardotas ¿Quién fue el que comió pues? Medichaberra ¿Quién comió? ¿Quién se lo echó? No te acuerdas ni con quién estabas Pero ese día con él te besabas Y ya no te acuerdas ni de ese señor Muy prendida metiste la pata Ya esperas un hijo A vos te pregunto quién fue el que perdió Y no vengas a decir que tengo un buen pipí Porque ya descubrí que tú eres a la espera Te doy gracias a vos y a aquel que te violó Recordará el ardor Pero tu fama queda ¿Quién comió? ¿Quién se lo echó? No te acuerdas ni con quién estabas Pero ese día con él te besabas Y ya no te acuerdas ni de ese señor Muy prendida metiste la pata Ya esperas un hijo A vos te pregunto quién fue el que comió No vengas a decir que tengo un buen pipí Porque ya descubrí que tú eres a la espera Te doy gracias a vos y a aquel que te violó Recordará el ardor Pero tu fama queda Y ya no te acuerdas ni de ese señor ¿Sabes por qué me dais malo que yo no conocí a esa gente? Que ya nos vea ¡Ah! ¡Con la seta abierta! ¡Su wrong nena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!